Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Pues la vida entera la llevo contigo Lo voy a dejar así, me muero de pena, me muero de pena, me muero de pena, me muero de mérito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera... La llevo contigo.